Como te tienes que jugar, digo que juega Cale como juega la juan Que no vuelva a la juan No me quiero hacer las tres de la mañana Cale como juega la juan Y a ver a mi cubanita La cubanita Vámona Así Y a ver a mi cubanita La cubanita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!